bien chicos vamos a ver ahorita un ejercicio de regla de tres si 45 obreros construyen una casa en 180 días cuántos días tardarán 90 obreros en construir la misma casa entonces tenemos dos datos los datos son los obreros y los días ya entonces 45 obreros construyen la casa en 180 días 90 obreros cuántos días van a tardar hay dos elementos que quiero que tengan en consideración número uno hay más obreros más obreros para construir la misma obra van a demorar menos tiempo por tanto estamos hablando de una regla de tres inversa de igual forma el segundo elemento que quiero que vean si están trabajando el doble de obreros necesariamente van a van a tardar la mitad del tiempo pero para que esto les quede claro vamos a resolver la regla de tres como ya dijimos que es una regla de tres inversa no sería 90 por 180 dividido por 45 sino 45 por 180 dividido por 90 45 180 dividido por 90 91 92 y nos quedarían 45 por 2 90 días por tanto la solución correcta sería la A y recuerda suscríbete a nuestro canal y si te gustó el vídeo dale un me gusta y compártelo con tus amigos